Porque pueden gastar también, ya no hay venta, ya no hay circulación, hay más vendedores que compradores en la ciudad de Juliaca. El tema adquisitivo en la ciudad de Juliaca, tal vez tiene algún dato que nos pueda compartir, ¿en qué porcentaje ha disminuido? Mira, un dato a grandes rasgos, consideramos un 75 a 77% es tremendo, estamos bajo cero, ¿no? Como lo decía hace rato. Después de la pandemia no se ha podido recuperar en todo caso. Después de la pandemia hubo todavía una... quería recuperarse como que necesitaba recuperarse, pero después el paro que vino, con eso hemos tratado de resistir con los equipos, con el personal, todo, ¿no es cierto? Mucha gente trabaja con alquileres, personales, planillas, etc. Pero después de eso, los problemas que tuvo el gobierno central, pues afecta a todo a nivel de esto, ¿no? Todo ha caído. Todo ha caído y si tú ves en la calle vas a ver muchísimos vendedores y uno de los factores más importantes que tú vas a ver también a las personas que están pidiendo quizás apoyo en las calles, las personas mayores, personas jóvenes, ¿no es cierto? Simplemente, simple para ver rápido el reflejo, ¿no? En qué nivel de economía estamos. Los empresarios en la ciudad de Juliaca han tenido que cerrar sus emprendimientos. Hay negocios en quiebra. Bastantes negocios que se han cerrado, tiendas comerciales que se han cerrado. Imagínate que un emprendedor tenía tres tiendas, solamente persiste con una sola tienda. Imagínate, ¿no? Quitamos puestos laborales, n cosas. Entonces, con eso podemos decirlo que nuestra economía, señores, no está como nos gustaría decir que estamos en quiebra. Sin embargo, el Estado no indica eso, el Estado indica lo contrario, que estamos recuperándonos. Mira, literalmente para ellos es eso, nosotros técnicamente para nosotros es la carencia.